Bienvenidos, yo soy H. La Cosedora y el día de hoy haremos dos diseños inspirados en telas, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Te invito a que sigas mi fanpage en Facebook, H. La Cosedora, actives las notificaciones porque tengo contenido nuevo todos los días. Para el primer diseño usaremos un azul claro de base y los Topic Gloss, que son esmaltes un poco más traslúcidos. Si no los tienes, recuerda que lo puedes usar o lo puedes volver así con un poquito de diluor, cualquier esmalte que tú tengas lo aclaras un poquito y queda esta transparencia que es súper bonita. Para el segundo diseño usaré este verde oscuro y blanco. ¿Por qué usaré blanco? Porque los colores que vaya a poner sobre él van a resaltar mucho más que si los pongo directamente sobre el verde oscuro. Así que voy a hacer la estructura básica con el blanco para que después de eso se pueda poner muchos más colores. Es una cuadrícula tradicional, vamos a ir rellenando de esta manera. Hago dos líneas verticales y luego dos líneas horizontales. El grosor puede ser mucho más delgadito o grueso, depende del tamaño de sus uñas y también de su gusto. Para el otro diseño usaré el azul. Lo que me gusta de usarlos un poco más traslúcidos es que comienzan a aparecer diferentes colores, como en este caso con el violeta y el azul, aparece un violeta mucho más oscuro y queda genial. Ahora, con el rojo voy a rellenar las líneas en blanco que ya aplicamos sobre el verde oscuro y esto va a hacer que este rojo sea muchísimo más vivo. Así que simplemente voy a colorear las líneas blancas. Tú puedes escoger el color que quieras para esta cuadrícula. Yo escogí los colores tradicionales de verde oscuro, rojo y amarillo porque me parece que recuerdan mucho las telas de uniformes de colegio. Volvamos al siguiente diseño, vamos a hacer una línea en todo el centro amarillo y como ven aparecen muchos más colores. Ahora, con amarillo haremos una línea muy delgadita sobre el rojo que ya teníamos. Y lo mismo vamos a hacer, pero en este caso para el otro diseño, con negro. Y finalizamos con una línea en blanco en todo el centro de los cuadros verdes. Entonces esto ya le da todo el tono de tela escocesa a nuestro diseño. Hacemos la limpieza correspondiente y por supuesto el brillo para que ambos diseños nos duren muchísimo más. Déjame en los comentarios qué diseño te gustó más, si el clarito o el escocer oscuro. Aquí te dejo el resultado, también recuerda pasar por mi Instagram que deje algunas fotos bien lindas. Les mando besos y abrazos al por mayor, recuerden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!